¿Retirarme? Eres demasiado apuesto para retirarte. Vaya, vaya. Pero si es el gato con botas en persona. De carne y hueso. Hola. Con el famoso sombrero. La pluma. Y sin faltar... Las botas. Mis respetos a tu zapatero. Gracias. Un placer conocerlo. Oye, nunca hago esto, pero... ¿Me das tu autógrafo? Te he seguido desde el primer letrero de ese busque. Firma King Gato. El gato con botas se ríe en la cara de la muerte. Cada recompensa. Eso he oído. No vas a lograr tu recompensa fácilmente. Que te quede clarito. Con todo el que me topo, cree que será el que me vencerá. Pero ninguno ha escapado de mí. Ya. Entonces terminamos con esto. ¡Enfrentadme, Dios atrevéis! Muy bien. ¡Basta de tontería! ¡Ajá! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Inestable! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Abre esta! ¡Cómo me gusta! ¡El olor del miedo! ¿Qué sucede? ¿Tus vidas pasan ante tus ojos? ¡Levántala! ¡Que la levantes! ¡No! ¡Corre, corre, gatito! ¡No! 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 ¡No!